... ...ya está abierta al público de Toledo, la exposición itinerante... ...la Guardia Civil frente al terrorismo por la libertad y por las víctimas. Su objetivo es homenajear a los 243 compañeros del cuerpo... ...que murieron víctimas del terror, 19 de ellos Castellano Manchegos. La historia de la Guardia Civil de los últimos 50 años... ...converge trágicamente con la del terrorismo. Por este motivo la exposición La Guardia Civil frente al terrorismo... ...quiere ser un hondo y respetuoso homenaje... ...en memoria de todas las víctimas... ...que han sufrido cruelmente la locura del terror. La Guardia Civil frente al terrorismo por la libertad y por las víctimas... ...pretende rendir homenaje a los 243 guardias civiles... ...caídos, asesinados por diferentes grupos terroristas hasta hoy en día. Desde el año 68 en que cayó el primero... ...José Antonio Paredinas Arcai hasta los últimos atentados en Palmanova en 2010. Dividida en tres partes ofrece un claro contraste en contenido y presentación. La primera de color roja que representa la sangre derramada por la paz y la libertad. La segunda de color verde como símbolo de la esperanza y el consuelo. Y la tercera de azul para las acciones, iniciativas, movilizaciones... ...pactos y consensos para combatir el absurdo del terror. La Guardia Civil frente al terrorismo ha recorrido diferentes lugares de España... ...desde el año 2003. Queremos rendir homenaje a los compañeros caídos en cada zona. Articulamos la exposición en zonas de colores. Una zona roja que simboliza la sangre derramada. Una zona verde de actividad antiterrorista. Y una zona azul de manifestaciones ciudadanas y apoyo a la actividad antiterrorista. No debemos de olvidar que en Castilla-La Mancha tenemos a 19 compañeros y dos civiles... ...que han sido víctimas del terrorismo y son naturales de esta comunidad. Ahora nos queda la esperanza de un mundo en el que, por fin, el hombre... ...deje de ser un lobo para el hombre, pues como dejó dicho el filósofo y teólogo danés... ...Soren Kierkegaard, la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás... ...mas solo puede ser vivida mirando hacia adelante. ¡Gracias!